y hoy viene para acá bien para acá ya que miedo tú Esto no atacarán, ¿no? Hostia, son enormes, tío Nos vamos Me hubiera mantenido A ver si venía una rocha detrás, un San Pedro Pero me ha parecido bastante importante la picada Con lo cual lo subo, tío ¡No, un doblete! ¡Doblete! ¡Doblete de serrano! ¡Anda, amigo! A ver si lo puedo liberar lo tanto posible Vale Esto sí lo he hecho Está muy tragado Este me va a hacer de vivo Este me va a hacer... Sí que ha picado, ¿eh? Este es más grande Vale Vale No por poco ¡Por poco! ¡Por poco! ¡Mueve! ¡Por muy poco! Bueno, este alicate ya hizo una movida Vale Vale Este es imponente, ¿eh? Creo que lo voy a cambiar, tío Este es bueno Este es bueno Este es grande Este es bastante grande Si enganchamos el San Pedro o la roya Vemos Es el mío Mantenemos Mantenemos No nos ponemos nerviosos No nos ponemos nerviosos Sin ansias Este es el mío, ¿eh? Todavía ¡Oh! ¡Hostia puta! ¡Qué susto, colega! ¡Joder! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado, tío! No me jodas Pedazo de araña, ¿eh? Pedazo de araña, tío No me jodas ¿Es un arenal? ¡Buah! Yo no quiero a esta, tío Es grande, ¿eh? Esta se impone, ¿eh? ¡Qué susto me ha dado, tío! A ver si se puede escapar, tío No la quiero subir, ¿eh? No la quiero subir, tío Sí, 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 sí No la quiero subir, tío Me cago en todo Y se viene bien tragada Esa hija de su madre Si te vas, te lo agradecería, ¿eh? Si te escapas, te lo agradecería, hermana No se va, tío Está muy tragada Está muy tragada, tío Joder, tío Tío, está muy tragada Vale, pues esta pareja la voy a reventar, tío No me la juego, ¿eh? Tengo algo, perfecto Joder, vaquita, tío Joder, vaquita, tío Y vaca grande, ¿eh? No, pero yo no quiero tener una vaquita, tío Joder Que rabia, tío Tiene una vaca grande, menos esta Madre mía Tiene un cangrejo en la boca que no veía, tío Uy Vamos a poner este que está más fresco Y por el pico Y por el pico Vale El último vivo El último vivo Tenía algo ¿Esto qué es? Tiro diferente, ¿eh? ¿Una cántara? ¿Qué es, tío? ¡Cabecea! 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 ¡Una breca! ¡Una breca! ¡Una breca! ¡Qué breca! ¡Una mojarra, tío! ¡Y gacho mojarra! ¡Uh! Es grande, ¿eh? Muy buena mojarra A ver, esto mide... Aquí la báscula La báscula, digo Bueno, 25 centímetros, tío ¡Mojarrota! Esto se pira, tío Ya esto... Se va bien, ¿no? Ya esto no lo como Ya tengo algo, tío Que le ha caído en la boca ¡Joder! Le ha caído en la boca, tío Este no se ha esperado a que cayera al fondo, ¿eh? A ver... ¿Qué puede ser? No cabeceas Una vaquita, ¿no? Un vaquito serrano Otro serrano, tío Madre mía, este... ¿Cómo le ha pillado, tío? Le ha pillado al vuelo, ¿eh? Vale... Hostia, este le ha pillado al vuelo, tío Venga, chaval, ¿qué puedo decir? No quiero más movida Se va, se va... Madre mía, al vuelo Esto se ve ya mucho, ¿eh? Esto si le pica algo es eso, que tienen hambre Vamos, vamos a durar esa jornadita Tierra de casa, ¿eh? Hala de casa, al lado del coche ¿Vale? ¿Otra vez? ¿Otra nube? No... Dime que no, papá Madre mía, otro, tío Este... No es el mismo, ¿no? Otro serrano Madre mía, tío Ni siquiera tiene... Suelta Hijo, se lo ha quedado ¡Se lo queda el tío! ¡Que se lo queda! ¡Suelta, chaval! ¡Que se tiene el plástico! Otro Vale, casi que hay actividad, tío Otro que se va Neto En la manger El pedrículo Epil celebre Ras marine Pa Tamp Dios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.